Aquí esta noche, en la comuna Las Cuevas, este pueblo que ha sido para mí repartido entre diamantes, Las Cuevas, porque mis abuelos vivían acá, ahí nomás, cerquita lo del valle, donde estaba el almacén de Pedro, ahí estaba, cerquita, al ladito. Y venía a jugar con mi hermana, yo a los 5, 4, 5 años teníamos. Y esta es una canción que quiero dedicar a esos abuelos, esos bisabuelos que hicieron de este pueblo, esta hermosa gente de Las Cuevas, y reflejarla en esta canción, que hiciera Daniel Altamirano, la canción que mi madre cantara para su abuela. Caro fiel, un momento si quiera, pon atento tu oído a mi canto, y oirás del acorde al sonido, y oirás del cuerpo, y mi madre cantaba en el muerto, Yo soñaba junto a mi borrero, caro bien y mi madre volaba, voló en ruina en mis ojos de viento. Se apagaron sus dulces semillas y su voz, perdurando el día, como muere una estrella a lo lejos. De mí, yo le he visto morir. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!